Identificación y aplicación de apps educativas. Competencias. Evalúa los criterios para explorar, seleccionar y experimentar una app móvil o móvil web educativa e inmersiva basada con tecnologías emergentes como realidad virtual y realidad aumentada que sean relevantes para las diversas áreas de conocimiento. Los temas que comprende este módulo son app móvil o móvil web educativa, repositorios y tiendas de apps, criterios de selección, app móvil educativa e inmersiva, donde desarrollaremos temas de app móvil basado en realidad virtual, app móvil basada en realidad aumentada. Sistema de evaluación. Esta asignatura comprende el desarrollo de las siguientes actividades. Hay una evaluación teórica que comprende el foro formativo, la autoevaluación 1 que se realizará en la semana 1 y una autoevaluación 2 en la semana 2. Podemos ver ahí los pesos de cada una de estas actividades, así el foro formativo representa el 10%, la autoevaluación 1 el 15% y la autoevaluación 2 el 25% que sumados hace el 50% del promedio final o la calificación final del módulo. Y el otro 50% viene a ser el desarrollo de la evaluación práctica, que es un producto académico colaborativo de hasta tres integrantes, la cual se entrega en la semana 2. ¿Te animas a explorar y validar apps móviles educativas como la realidad virtual y la realidad aumentada mediante la aplicación de tecnologías innovadoras? ¿Te animas a explorar y validar app